Hola, hola, ¿cómo andan? Sábado, 20 y 30 horas. Agenden, porque los voy a estar esperando en el semanario. Vamos a hablar del transporte de la ciudad de Córdoba. Lo vamos a hacer con quien es secretario de Gobierno Municipal. Vamos a hablar también de la vacuna contra el dengue. ¿A quiénes se les va a aplicar? Estamos hablando del ámbito público. Va a ser de la partida y va a estar con nosotros el ministro de Salud de la provincia. Y además nos vamos a dar tiempo para hablar con Tito Dóminas. ¿Sobre qué tema? Sobre el primero de mayo. ¿Cómo fue en el devenir de la historia argentina? Sábado, 20 y 30 horas, semanario.